Música Recuerdo aquella noche que te conocí Yo cantaba, tú bailabas tan feliz Pero en un momento descubrí Que bailabas con él y me mirabas a mí Viniste a ese mar y me pediste que Esta noche yo cantara para ti Juro que no supe que sí Tan hermosa y sensual, mi pensión para mí Dios quiera que mi corazón resista A vos me golpe en la primera vista Dios quiera que mi corazón no afloque Tú eres la mujer, yo soy tu hombre Dios quiera que mi corazón resista Amor de golpe en la primera vista Dios quiera que mi corazón no afloque Tú eres la mujer, yo soy tu hombre Recuerdo aquella noche que te conocí Yo cantaba, tú bailabas tan feliz Pero en un momento descubrí Que bailabas con él y me mirabas a mí Viniste a ese mar y me pediste que Esta noche yo cantara para ti Juro que no supe que sí Tan hermosa y sensual, mi pensión para mí Dios quiera que mi corazón resista A vos me golpe en la primera vista Dios quiera que mi corazón no afloque Tú eres la mujer, yo soy tu hombre Dios quiera que mi corazón resista A vos me golpe en la primera vista Dios quiera que mi corazón no afloque Tú eres la mujer, yo soy tu hombre Dios quiera que mi corazón resista A vos me golpe en la primera vista Dios quiera que mi corazón no afloque Tú eres la mujer, yo soy tu hombre Dios quiera que mi corazón resista Amor de golpe y a primera vista Dios quiera que mi corazón no afloje Tú eres la mujer, yo soy tu hombre